Hola que tal chicos y chicas bienvenidos a otro nuevo video espero que lo disfruten y hagan pasado un gran día en esta ocasión Les traigo una beta muy corta no oficial de Super Mario Galaxy pero en este caso para la Nintendo DS Acompáñenme a disfrutar este proyecto que está épico Como verán ya poseo la beta de este juego la beta contiene algunos escenarios de prueba además de las físicas de Mario Galaxy Y un escenario de Mario 64 otro que parece ser un nivel no completado pero si divertido de completar además dos escenarios que desconozco Completamente se me olvidó mencionar un escenario de Mario Galaxy pero así como tiene puntos positivos También tiene puntos negativos como la movilidad de Mario no la siento muy bien además que en muchos escenarios hay bugs como que a veces Te quedas atrapados bajo el suelo en las paredes o en estructuras aunque desconozco quien es el creador de esta beta Solo se el canal que nos dio este link de descarga a su canal y el link de descarga estarán en la descripción o en un comentario fijado Cabe a aclarar que para poder jugar en el emulador drastic tienes que tener las bios ya instaladas Por si no saben hacerlo les dejo la carpeta de drastic con las bios ya incorporadas y además un pequeño tutorial de como poner la carpeta o las bios Bueno una vez ya en su archiver o en cualquier otra aplicación similar entramos a la carpeta de descarga En mi caso mi carpeta de descarga está en mi tarjeta de memoria Bueno cuando ya estén en la carpeta de descarga lo que tienen que hacer es cortar o copiar la carpeta e irla a la ruta del dispositivo Y pegarla una vez hecho eso ya podrán jugar esta beta ¡Gracias! 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 Una cosa más para cambiar de escenario deben presionar el botón de Start Así podrán jugar en escenarios distintos También quiero agradecer a todos ustedes que ven mis vídeos completo Dejan su like y comenten o se suscriben en lo general No me importa si no dan like o suscribiese o comentar Me importa que les guste mi contenido Que me esfuerzo haciendo agradezco a las 346 personas Que disfrutan el contenido de mi canal Eso me motiva a seguir subiendo más vídeos Sin más que decir les dejo con este bello game play ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡gnadete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.